Y la profesora Yaira, que la vemos también en la delegación adelante, aquí, de la banda del colegio, dirigida por el profesor René Candanedo. Decíamos ayer que René tiene cinco años seguidos en formación con esta banda. Como instructor, que es pagado por los padres de familia y ha hecho un trabajo muy bonito para apoyo de nuestra comunidad. A ti, colega, un abrazo fraternal. Y gracias de parte de la Junta de Festejo Patrio por entonar las gloriosas notas de nuestro himno nacional durante todos los desfiles. Entonces vamos a escuchar las interpretaciones de la banda del colegio secundario de Volcán, de la banda de música. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay incentivo para los colegios. Me está recordando el honorable representante. Pero antes de eso quiero mandar un saludo a una amiguita mía, a Lía, a Yoira, a Erika, que están por ahí. No las puedo ver, pero un saludo ya que ellas vinieron desde Panamá a presenciar los desfiles acá. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.